qué tal amigos aquí nuevamente su amigo tejanos rey bueno pues ahora vamos a a cambiarle los cables de bujías aquí a nuestro chevy chevy 2007 porque bueno por los que traía ya ya no funcionan ya están rotos y se le rompió el capuchón y bueno pues ya no ya no funciona este ya se le le salió aquí el capuchón citó y pues ya no funciona y pues es muy fácil tal vez de repente quitamos los cables así de momento después ya no sabemos ni cómo van bueno pues ahorita les voy a enseñar una manera así de fácil igual le quitamos quitamos los cables viejos aquí ya tenemos los cables nuevos y bueno de repente si ustedes alguna vez han comprado cables de bujías bueno pues tren de diferentes diferentes medidas de cables de longitud y pues más o menos hay que irlos hay que irlos midiendo por lógica aquí vamos a ver este si no sabemos cómo va los cilindros de nuestro motor aquí de izquierda a derecha empezamos con el pistón número uno dos tres y cuatro a pero si no sabemos aquí nuestra bobina cómo va cómo vamos a conectar porque no se conecta nada más el más largo no van a 100 numerados uno dos tres y cuatro porque porque no nos va a arrancar el carro no va o va a arrancar pero va a estar de este se va a pagar va a estar sonso o sea se va a escuchar ahí diferente el motor no se va a escuchar parejo entonces también aquí las nuestras bobinas también aquí a un ladito traen unos unas numeraciones también para saber cómo van conectados nuestros cables por ejemplo aquí trae una numeración no se ve pero dice 14 y acá abajo dos y tres o sea uno va acá el pistón número uno este 4 va aquí luego luego al pistón 42 va al pistón 2 y 3 al 3 entonces así lo vamos a hacer ahorita les enseño como bueno como les digo aquí ya estamos poniendo los cables por medida este que tomé es el más largo ese lo conectamos arriba como dice ahí él va al pistón número uno ahí está al pistón número uno el que sigue dice que es 14 el que sigue va al 4 entonces agarramos el el más cortito porque éste va aquí luego luego 1 y 4 después va al 2 en esta posición 2 y por último el 3 que va aquí y abajo ahí está bueno pues ya los acomodamos bien ya los acomodamos aquí en su riel de citó igual a esta 142 y 3 sale y pues eso es todo y así debe de jalar este bien el motor se debe de escuchar parejo en caso de que no se escuche parejo por ahí un cable está mal puesto o o pudiera estar dañado también y hay que checarle y pues eso es todo así de fácil así de rápido denle like suscríbanse y ganse seguimos subiendo más vídeos amigo tejano rey hasta la próxima